Soy Óscar Velasco, chef de restaurantes Anceloni en Madrid. El plato del bogavante tiene una base, como siempre, que es el producto. Lo que hemos utilizado es buscar hacer el bogavante, sacarle el sabor máximo. Yo creo que tenemos una obsesión por focalizar todos estos sabores dentro del plato. Empezamos con el bogavante, lo que hemos hecho, hacemos dos partes diferentes. Por un lado, el bogavante lo blanqueamos en un caldo corto, un agua aromatizado con diferentes verduras, con un poco de sal, un poco de vino blanco. Dando una pequeña cocción, aproximadamente unos dos minutos, que nos permita poder pelar la parte de la cola y separarla de la cabeza. La cabeza la limpiamos y hacemos un fondo que queremos buscar para buscar la intensidad. Entonces, lo que hacemos es, junto con la cabeza del bogavante, con una base de verduras, un sofrito de verduras, hacemos un fondo de aproximadamente dos o tres horas en el que también queremos incorporar rodillas de ternera. De manera que queremos buscar todos esos colágenos, que al final nos quede con reducción, nos quede un fondo denso, que sea capaz de llenarnos el paladar de ese sabón intenso a amar. Y, evidentemente, que se nos quede impregnado un poco por todos esos colágenos que los huesos de la ternera, de la rodilla, en esta parte, vamos a utilizar. Por otra parte, lo que hemos hecho es, utilizando unas chufas, un producto muy típico valenciano, lo que hemos hecho es una base, entre comillas, nuestra horchata. Lo que hacemos es la chufa, la hidratamos durante 24 horas en agua fría. Una vez que tenemos la chufa hidratada, lo que hacemos es triturarla y hacer una horchata, sin nada de azúcar, y hacemos esa leche de chufas, horchata, que va a ser la base de nuestra sopa. Con esta sopa, lo que hacemos es poner coliflor en una bolsa de vacío, coliflor y el ajo negro. Lo sellamos y lo que hacemos es cocinarlo en el horno de vapor hasta que la coliflor esté cocinada. Y una vez que la tengamos cocinado, lo que hacemos es abrir la bolsa y triturarla. Eso va a ser la base de nuestra sopa. Lo que vamos a hacer justo al final, cuando la vamos a servir, es hervirla y añadir todos los corales, todos los interiores de la cabeza del bogavante. Por otro lado, con lo que es todas las patas del bogavante, vamos a hacer una especie de ensalada muy fresca, alineándola con un poco de aceite de oliva, vino de jerez, sal y unas gotas que hacemos con un caramelo de limón. Simplemente esa de zumo de limón, zúcar a un 10% y una reducción hasta que tenemos la densidad de eso, de un caramelo. Tenemos la endivia, que también lo que queremos es buscar ese toque al dente y un poco amargo, que nos va a dar la endivia, una verdura de invierno también. Entonces, lo que hacemos es simplemente deshojarlas, las echamos un chorro de aceite de oliva, un poco de sal y las cocinamos en el horno de vapor aproximadamente dos minutos. Y para terminar el plato, lo que hacemos al final es, en el centro, ponemos la ensalada de bogavante que hemos hecho con las propias pinzas, vamos a poner unas gotas con el caramelo de limón y encima, vamos a salsear con la sopa que hemos hecho con la chufa, la coliflor, ajo negro y los corales del bogavante. Lo que vamos a hacer con una coliflor, para dar un poco de textura, vamos a hacer un caviar, a quitar la parte más externa de la coliflor, encima de todo esto vamos a colocar una endivia y lo que vamos a hacer con el bogavante, con la cola del bogavante, es terminarlo en una sartén o en la plancha. Vamos a darle ese toque de última hora, desmarcándolo fuerte en una sartén, lo colocamos un poco encima de la endivia y lo que terminamos es con un chorro de aceite de oliva virgen por encima, es el bogavante con endivia y la horchata de chufa, coliflor y ajo negro.